Todo comenzó cuando empezaron a decir cositas raras en el chat Hola amigos, muy buenas, que tal, mi nombre es Caramel y bienvenidos a Rainbow Siege Entré en una partida casual porque estaba calentando, estaba haciendo un par de cosillas Y vi cosas raras porque encima fue una partida ya empezada Pero todo eso que escucháis es Gaia que no se está quieta, la madre que la parió Pero bueno, me dijeron que había algo raro y eso raro justamente había sido esta señora de aquí Un segundo que acaba de tener un corazón, eh Gaia, te vas a taqueta Oye, te vas a taqueta, hombre, que estoy grabando un vídeo Eh, Gaia, eh, punto aquí, ven, aquí Ven, es que anda, ven, que eres un terremoto Ay, ay, que, madre mía, se ha cargado todo eso Se ha cargado, ay, que braco, ay Dame eso, che Eh, tú que eres Esto es una mezcla de américa Stanford con, no se sabe, creemos que es un galgo Pero a saber, fue adoptada, vale, Gaia, tiene ahora mismo dos meses y poco Perdónenme, es que estoy solo en casa, bueno, solo, estoy con la perra y no se está quieta Bueno, aquí debo estar sospechoso que de repente digo Eh, hola, sí, me ha disparado, vale, o sea, sí, he muerto por él, vale Vais a ver justamente ahora, eh, todo lo que ocurre, vale Porque yo aquí digo, uy, ¿qué ha ocurrido? ¿qué pasó? Y justamente después de esta ronda empezaré yo a grabar, vale Aquí se come una trampita La verdad es que el cheater, bueno, se acaba de cargar a dos personas pero no la habéis visto, vale Porque solamente había una de frente pero lo ha matado, o sea, una locura Quiero romper el escudo con eso, pero no tiene ni puta idea, esa es muy malo Los parejas que hay que he visto nunca, la verdad Encima los otros, toma, cae uno en la trampa, eso sí que se lo carga Y obviamente aquí ganan, vale, perdón, se ha cargado el último, eh, disparando Y ahora sí que sí, vamos directamente al gameplay que yo grabé, que aquí dije Que, hola amigo, ¿qué ha sido esto? Gente, tenemos un hacker del equipo contrario, lo peor Eh, estaba aquí viendo una serie de fondo, no me he dado cuenta Y pues, ha ocurrido lo que no tenía que ocurrir Me ha matado el puto hacker, tío Y digo, madre del señor, estaba aquí tranquilamente en una casual Estaba jugando eso, estaba viendo una serie de fondo Pero entonces estoy viendo la serie de, no, de Chapo y Guzmán, la verdad Ahora con todo esto de México y tal, me he interesado saber un poquito más acerca de toda la historia Un poquito de todo Y pues, pues, la verdad que voy a hacer eso Vale, voy a poner las trampas por aquí, gente, como pueda Cuidao, amigo Si vas a ponerlo, perfecto Vale, el hacker es el Washington S, ¿vale? Vale, a ver si podemos hacer aquí una triquiñuela Hijo de perra, el tío Qué susto me ha pegado, ¿no? Voy a ponerlas justamente aquí, por si sube Me gustaría quedarme en alguna esquina, por todo lo he dicho Tiene wallhack, tiene aimbot, tiene un poquito todo, ¿vale? Venga, hombre, polo ya que me muero Está ahí ya, ¿eh? Está adentro ya Está ahí, está ahí, está ahí El tío va como... Vamos, obviamente, ni apuntas ¡Eh! ¡It's in you! ¡It's in you! ¡It's in Trump! ¡It's a trap! ¡It's a hacker! ¡Go, go, go! ¡It's in you! ¡Go, go, go! ¡It's reviving! ¡Go, go, go! ¡Reviving! ¡Go! Gente, acabo de ver Que el que se ha matado era el Tachanka No me di cuenta Digo, hostia, digo Alguien se ha matado por ahí solo Y acabo de ver Que era el Tachanka Que se ha matado solo ¡Vaya, inútil! ¡Madre mía! ¿Cuántos son, tío? ¡Go, go, go! ¡Go, clasco! ¡Go, go, go! ¡Está bien, inútil! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me he disparado sin mirarme! Había visto gente que estaba disparando al otro ¡Qué locura! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Y me ha matado a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe ni cómo! ¡Tío! Lo he dejado in you, re ¿Somping? ¿Somping? Go, 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 go ¡Nice! ¡Uy, que ha muerto el otro! ¡Ja, ja! ¡Mírate, esperate! ¡Qué locura! Y se han pinchado ¿Qué ha caído? ¡Se han pinchado, gollo! ¡Good job! ¡Vamos! ¡Hunillando a Hacker! ¡Easy, paquete! ¡Paquete, querido, paquete! ¡Paquete! Lo he dicho Es que estaba aquí tranquilamente Haciendo pues eso Jugando un poquito No sé qué Calentando un poco las manos ¿Vale? Eh, hola ¿Qué pasó aquí hermano? Y se ha comido la trampa entera Tío Claro, no os ha de sonar la trampa ¡Pi, pi, pi! Digo, eh Hola Lo peor gente Que en esta partida He empezado ya En una partida O sea, he entrado ya En una partida empezada ¿Vale? Como estáis viendo He muerto dos veces Y esta es la cuarta ronda Vamos a por la quinta ¿Qué ocurre? Yo he entrado en el 1-1 Creo que he entrado Y no me da cuenta De que el otro papo Era cheater Pero Creo que podemos Hacer algo interesante Qué guay O sea, claro Podríamos haberlo matado Pero justamente Cuando hemos ido He dicho Tío Tío El Capcanist estaba El Capcanist No sé quién era Estaba totalmente giñado Estaba totalmente Pues no Estaba totalmente cagado Tío Mismo sitio Gente, mismo sitio Me da exactamente igual Vamos a poner una aquí Vamos a poner otra En esta De acá ¿Dónde? No lo he matado yo No, no, no Digo, ¿cómo? ¿Cómo muerto entonces? Vamos a poner en el mismo sitio Igualmente No me los marques Perro Vale, vamos a cerrar Estas puertas Vale Como habéis visto No hace falta Ni que esté delante ¿Vale? O sea, no hace falta Ni que esté delante El Para morir ¿Vale? No, no, no No, no, no Capcanist Que me va a romper toda Tío Vale Si Un poquito entonces Vale Venga, venga Que viene, que viene Es buena Pero claro Si explota la trampa Muero, tío Hago esto Cierro la puerta Venga, venga Vamos, amigo Vamos El caso es que Le ha matado al otro O sea, me ha matado a mí Disparando al otro Ya viene para allí Venga, viene para allí Ganaremos esto Me ha agachado Se la Se la ha cargado Se supone que Con la habilidad de Zofía ¿Tú qué cojones? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Me dio a morir ¿En serio? Puta madre Me parió Tema los otros también Es que vaya tela, eh Tío Vaya puta tela Los otros también Serán desgraciados ¿Tú te crees? Me cae en la cabeza Tío, estaba muerto Se empezó a matar al tío Este y me maté al otro Qué pena, tío Eh, por lo menos se ha cargado El hacker Te digo una cosa La gente que ayuda Vaya inútiles Qué sois Ya me jodería Gente O sea, la gente que ayuda Al hacker Que juega con ellos Que tal Me parece igualmente de Tan ridículos O más incluso Que el hacker La verdad Porque el hacker Bueno Tiene dos neuronas Una utiliza Para meterse el hack Y otra utiliza Pues para no cagarse encima La verdad Entonces, bueno Es comprensir Pero los otros Que están en el plan Tío Eh, sois muy tontos Sois muy mongolos La verdad Yo he visto No podía hacer nada Digo, joder Digo, que el puto fuego Venga hacia mí Porque yo lo Eh, traspasa todo Y viene Digo, vale Buenas tardes Luego encima Que me caiga Que me caiga Un puto fuego encima Pues bueno Buenas tardes La verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo